Hola compañeros, en este vídeo vamos a explicar por qué motivo tenemos que retirar los huevos recién puestos de la canaria y reemplazarlos por huevos de plástico. Bien, como veréis, en primer lugar hemos comprado huevos de plástico y la canaria acaba de colocar ahora mismo su primer huevo. Lo hemos reemplazado, hemos puesto enumerándolo en una pequeña cajita con unas semillas que nos ayudarán a que el huevo no se rompa en los movimientos bruscos, ya que cada día tendremos que rotarlo por lo menos una vez. De esta forma, girándolo suavemente con la yema y provocando que la yema no se quede pegada, es decir, que hagamos que tenga un movimiento y que se mantenga fresca. Siempre buscaremos un lugar con un poquito de humedad, que esté fresco y que no le dé la luz. Reemplazaremos el huevo que ha puesto la canaria, lo colocaremos en la caja y pondremos uno de plástico. Esto lo haremos en cuanto nazca el primer huevo, es decir, en cuanto ponga el primer huevo, automáticamente haremos el cambio. El motivo por el cual hacemos esto es para evitar que el último polluelo en nacer tenga mucha diferencia de días entre el primer nacimiento y el último, que normalmente podrían pasar cuatro o cinco días o hasta seis, depende de los huevos que haya puesto la canaria, y esto haría que esté completamente desventajado con respecto, en este caso, al último. El último sería el más pequeño y el primero sería el más grande, entonces el pollo podría correr el riesgo de morir. Para evitar que los polluelos nazcan con diferencia de días, lo que hacemos es retirar los huevos de esta forma hasta que ponga el cuarto huevo. Cuando ponga el cuarto huevo, volvemos a coger todos los huevos que tengamos aquí y los colocamos en el nido. Y de esta forma, la hembra empezará la incubación a partir del cuarto huevo y todos los huevos serán incubados al mismo tiempo, consiguiendo que transcurridos aproximadamente unos trece días, pues nazcan todos a la vez. Es una forma de garantizar que la anidada no tenga riesgos de que haya polluelos que vayan a morir, por esa diferencia de días. Entonces, he explicado de forma muy sencillita que es importante tener unos huevos de plástico, que hagamos el cambio justamente en cuanto haga la puesta, cambiamos, colocamos el de plástico y seguiremos el mismo proceso hasta que ponga el cuarto huevo. Normalmente suelen poner nidadas de cuatro o cinco y alcanarias que pueden llegar hasta seis, pero con el cuarto huevo está bastante bien ya. A partir del cuarto huevo volvemos a colocar, cada vez que saquemos un huevo reemplazaremos con otro de plástico y así consecutivamente hasta el cuarto huevo. En el cuarto huevo juntamos todos y automáticamente se los colocamos para que empiece la incubación y contaremos trece días. Os aconsejo que busquéis una cajita que puede ser de cartón, de madera, en este caso, que la numeréis y llevéis un control de vuestros huevos. Si podéis comprobar si el macho la está pisando y demás, podéis asociarlo a un huevo con una numeración u otro y hacer un seguimiento. En este caso, este pequeño truquito que se usa desde hace muchísimo tiempo es el que yo os aconsejo y que además funcionará perfectamente bien para que la nidada vaya de forma equilibrada y que podáis conseguir muy buenos resultados. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo, espero que le deis un like y que nos sigáis en nuestro próximo vídeo. ¡Gracias!